¡Hola gente! Yo soy su amigo Roco Muchísimas felicidades, espero que hayan pasado un excelente fin de año y una muy bonita feliz navidad En esta ocasión vamos a estar haciendo unas breves reacciones Bueno, no tan breves, ya te la sabes que no son tan breves Pero sí, vamos a estar haciendo unas reacciones que me han estado recomendando Muchísimas gracias por el apoyo que le dieron a los últimos videos Vamos a estar ya tratando de retomar, ya saben, bueno, las personas que se acaban de unir Normalmente teníamos los videos de martes y jueves Y alguno que otro que lograba salir entre sábado y domingo Así que ya vamos a tratar de retomar esto Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, como les comentaba, espero que se hayan pasado muy bien Muchísimas gracias por todo su apoyo Y sin más ni más, vamos a dar Y ahora vamos a aventarnos estos feelings, estos, este, este, o calls, dice aquí Que son de Luis Miguel Este, a ver si no nos drinka por ahí el copyright y todo Entonces, show Este, si no has visto una vez Luis Miguel conmigo Ahí, 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 va a estar apareciendo El Luis Miguel Así que, vamos a ello Esto fue en 2018 Y el señor tiene una trayectoria Que estaba en la gona de sus papás Ya era artista Este Y no se acaba, no se acaba el señor No se acaba, Dios mío El control que tiene el viaje Lo ven en todos los artistas Y en él lo ves mucho más claro Mucho más fiel Mucho más fidedigno Los falsetillos Esos agudos que él hace ahí A Cristian Castro se los he visto mucho mejor La verdad Pero él, lo que sí he visto Es que tiene muy, 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 muy buen control Suido en su voz mixta Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante Para afuera Y eso que hizo es prueba de ello Nada más checa la distancia Donde está el micrófono Y la potencia con la que llega Aunque se escuche Como muy matizado Porque está muy matizado Con muchísimo aire Como si le faltara potencia Sí, sí le falta Pero Es muy mínima Y es demasiada la potencia Para calcular a la altura del micrófono Muy buenas máscaras para la falta de aire Y es verdad que siento que podría haber mejores formas De hacer estos ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre Discúlpenme si no me recuerdo Si no me recuerdo Estos feels Estos sentimientos Estos pedacitos de emociones Este Tienen un nombre Pero sé que hay Hay formas Más Suaves Digamos No por así decirlo Pero aún así Con fuera de todo lo que estoy diciendo El tipo está Está cantando Al 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 ritmo Y par de lo que está haciendo El señor A la melodía Del piano Con eso Si se la bañó La verdad La verdad Totalmente innecesario Que le gritara De esa forma El micrófono Está borracho Cuando estás Contigo a mí Pero lo mantiene Eso sí se logra Con un buen micrófono Y un buen monitoreo Quiero bailar contigo Por Por Yo también quiero El refresco Suave Y un buen Siempre me impresiona demasiado Y lo veo así como que algo va a pasar Porque siempre siento que algo va a pasar Cuando hace ese tipo de reacciones Como lo que hizo ahorita Que se lo acercó además Y se oye El estorendo se ve muy fuerte Y molesta Y eso sí pasa cuando llegas a un Punto en el que desconectas A él cuando hace sus presentaciones Más en serio y las va a grabar Siempre se le ve mucho control Y estos ya son Esos lapsus en donde hay Libertad en el estenario Se suelta el buen señor Y tiene muchísimo control Muchísima potencia, muchísima fuerza Muchísimo todo, está muy muy bien Educado, es lo que decía en el anterior El señor lleva una trayectoria enorme Trabajando y educando Su voz y no la ha perdido Y canta Canta muy bien Canta muy muy bien Muy muy bien Hay muchos artistas Que creen Es más Que son niños Crecen Desde muy pequeños Y lo migran Pasan a ser jóvenes Adolescentes Y su voz cambia totalmente Y pierden Pierden todo lo que habían logrado Cuando eran niños Y se les acaba la trayectoria Y él ha evolucionado Con esos aspectos El comienzo es niño Va a ser joven Y va evolucionando Su estilo y forma de canto A través de los años Eso es lo que es Impresionante Mantenerse Mantenerse Yo creo que es lo más difícil Más difícil Aún así Este Este Llegar a la cima Sea Sentirse Pueda sentirse Imposible Mantenerse Mantenerse en la cima Está complicado O mantener No precisamente En la cima Sino Mantenerte Al margen ¿No? Simple y sencillamente A los futbolistas También se les acaba la carrera Y hagan una Que no pueden correr La cancha De peapa Y va Y no Ya no pueden jugar Con el Barça Ay no le entendió Le pedía que Que hiciera Arreglos en las escalas Más agudas En las escalas mayores Más Más Aguditas Y Quería Hacer un bailecito Y el Bien así como que Me hablas a mí Que le suba Que le suba Que va ahí Continúa Y la distancia A los futbolistas A los futbolistas A la gente A los futbolistas Se cansa, se apoya en el liste Pero aún tiene la fuerza La potencia Y ahí va por más Hay gente que se ha desmayado Haciendo ese tipo de cosas Jose, el de Mago de Oz Es uno de ellos Conozco En concierto en vivo Es una muestra De Un ejemplo Que si no se cuida, no se hace correctamente No se mantiene el ritmo Como hacer ejercicio Pierdes las capacidades Y llega a un punto en el que colapsas La sintió La sintió cerca Sintió feito Se recupera Se recupera Y vuelve como si nada Es lo que te decía Eso es Grande Bravo para Luis Miguel Y ya hasta aquí llega Final del video Este Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido Me puedes regalar ahí un poderosísimo like en la parte de abajo Si tienes alguna sugerencia en la parte de comentarios Ya sabes que puedes tener contacto directo conmigo en la página de Facebook Cualquier sugerencia me la puedes mandar por ahí también por Facebook Ir a mi página de Facebook Y ahí me lo pueden dejar O también me pueden seguir también en mi Instagram Que estará apareciendo por aquí Y nada familia Yo soy Rocco Los quiero bastante mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye